La mamá de Don Davilancito, en. Ya te voy a desinflamar esa tumpa punte puñete. ¡Qué hombrecito! Oye, vos, ¿qué traes, buambra? ¿Qué traes? Ve, ¿no te da vergüenza estar agarrado trago, limón y saltan de mañana? ¿Remedio es...? ¿Mártes? Nada, que vengo donde la doctorita, donde la odontóloga. Me tocó chequeo médico. ¿Y ahora con qué cuento me saldrá este? ¡Ah! ¡Te fuiste a hacer chequear los postizos! ¡Ah! ¡Te fuiste donde la odontóloga! ¿Qué ofensará este? Yo soy cojuda, yo soy la mamá, yo le parí. Bueno, sí, también. Hacerme revisar los postizos, como vos dices. Ya mismo que le caigo a chancletas aquí mismo, sin vergüenza. Nada, que me manda una receta. Que dice que está inflamada las encías y que tengo que... lavarme con sal y limón. Yo pienso que también me dijo que me desinfecte, porque le faltó decirle que me lave con tequila, pero no encontré tequila, así que me mostré en té purito. Ah, que la doctorita te mandó esa receta, para que te desinflame las muelas. ¿De caballo qué tienes? En este momento mismo pregunto si te ha mandado esa receta a la doctorita. Ya apagué el piso. ¿Qué le vas a preguntar a la doctorita si es que esa ha sido la receta? Bueno, pues pregúntale, pregúntale a la final. Mira, me mando esto. Esto es medicamento, medicamento. Si no me desinflaban, me sano de la gripe o de la tosia. Sí, a la doctorita, muy buenos días. Gracias, que usted le ha mandado a Bravilano a tomar o hacerse gárgaras con tabo y limón para que desplame. No, mi señor. Sabe la manzanilla, sal y limón. Ah, ya, muchísimas gracias. Desgraciado, infeliz. ¿Qué te pasa a la mami? Ya te voy a desinflar más de esa chompa, punte puñete.